Hola gente, yo soy Gabriel Lorenzi del Grupo Dicas, una de las mayores redes del blog de viaje del mundo. Vengo a hablarte de los 10 mejores consejos para tu viaje a Chile. Tenemos varios videos geniales que hemos hecho sobre Chile y Santiago, los paseos. Hemos reunido todos los mejores consejos de estos videos para concentrarlo todo en un solo video y este video es sensacional. Estos son los increíbles consejos que marcarán la diferencia en tu viaje, así que serán consejos rápidos, útiles y sin rodeos. Así que haz clic en like del video aquí, suscríbete a nuestro canal que nos ayudas mucho y vamos. Bueno, el primer consejo que creemos que es bueno darte y que influye mucho en tu viaje es la ubicación. Si vas a hacer un viaje a Chile probablemente te alojes en Santiago que es la ciudad principal y casi todas las atracciones turísticas están allí o desde allí. Así que nuestro consejo es alójate en el barrio de Providencia y ya te hemos dado consejos estupendos. Nuestro video sobre donde alejarse está muy bueno. Ahora harás tiempo, dinero, llegarás fácilmente a los lugares y es un barrio muy bonito y muy agradable. Así que alójate allí harás tu viaje mucho más fácil y si quieres ayudarte dejamos aquí en la descripción del video un enlace que hemos puesto de un buscador de hoteles que es más grande del mundo. Es lo que utilizamos para nuestros viajes allí para buscar hoteles y los precios son muy buenos. Hemos podido personalizar un mapa así que al hacer clic en este enlace se abrirá un mapa de esta región que creemos que es lo mejor para alojarse en Chile. Así que solo tienes que abrir el mapa, introducir la fecha de tu viaje y mirar los hoteles que hay y la ubicación será excelente de todos modos. Ya hemos dejado allí el filtro de hoteles de 3 a 5 estrellas y de 8 a 10 opiniones de huéspedes. Toma nota porque esto es garantía de un buen y agradable hotel. Así que si hay un hotel con buen precio y promoción ya reserva este otro consejo para que ahorres en alojamiento. Este buscador de hoteles tiene cancelación gratuita con casi todos los hoteles. Entonces si encuentras un buen precio ya lo garantizas y reservas porque los precios siempre aumentan con el tiempo porque los hoteles se agotan dormitorios. Así que puedes garantizarlo ahora si quieres cambiar de hotel y de habitación más tarde puedes cancelar y luego hacer una nueva reserva. Y quedándote allí en Santiago puedes moverte por todos los puntos turísticos que hay dentro de Santiago. Estás a pocas horas de los otros puntos turísticos y ciudades que hay alrededor de Santiago. El segundo consejo es sobre la temporada. Chile es un destino que variará mucho allí según la época del año. Así que vamos, los pros de ir durante la temporada alta que es el invierno. La gente le gusta ir allí para ver la nieve y para esquiar. El pro es este, tendrá la nieve, tendrá las estaciones de aquí, podrás hacer aquí, snow, varios deportes extremos, allí verás mucha nieve. Pero para esquiar realmente desde finales de junio hasta principios de septiembre varía de un año a otro. Así que investiga un poco cuál será la previsión para el año en que vayas y prográmate bien. Pero también te recomendamos que si no eres muy fan de la nieve y el frío, vayas en otras estaciones. Porque la ciudad está mucho más vacía y es mucho más barata. Es muy bonita. Puedes hacer los paseos, puedes ir a Valle Nevado, a las montañas que suelen tener las estaciones de aquí. Pero no tendrá toda esta nieve. Pero el paisaje sigue siendo increíble y además merece mucho la pena. Nuestro tercer consejo es dividir bien los recorridos. En primer lugar intenta centrarte en los recorridos que están dentro de la ciudad de Santiago. En la ubicación que te recomendamos estará cerca de todo. Y los puntos turísticos que consideramos imperdibles son estos. El Palacio de la Moneda, la Plaza de Armas, el Costanera que tiene un observatorio en la parte superior y un centro comercial en la parte inferior. Los miradores son muy bonitos. Hay el mirador de San Cristóbal que nos parece el más bonito que es el Cerro San Cristóbal y también está Cerro Santa Lucia que es un poco más pequeño pero también es bueno conocerlo. Hay dos museos para que mires pero tienes que saber cuáles es más chulos, cuáles te gustó, si no te gustan los museos. Y para la noche, para cenar, un lugar un poco más animado es del Pacho Bellavista que es muy bonito. Está en el barrio de Bellavista y está lleno de restaurantes y bares. Estos son en nuestra opinión los principales recorridos chulos para hacer en Santiago. Ahora nuestro cuarto consejo es sobre los paseos que están fuera de Santiago que en nuestra opinión son los más geniales del viaje. Son más increíbles mismo. Ya tienes que planificar así que el consejo es planea quedarte unos días fuera de Santiago para que no acabes perdiendo tiempo para que lo utilices para conocer la ciudad. Para que tu itinerario no sea demasiado apretado. Así que reserva ya unos pocos días más de lo necesarios para conocer Santiago porque hay muchos paseos interesantes. En nuestro orden de prioridad la excursión más chula que no te puedes perder es el Cajón del Maipo. Está una hora y poco de Santiago. Es un paisaje increíble donde hay una represa artificial que hicieron para abastecer de agua a toda la ciudad de Santiago. Así que merece la pena visitarlo aunque sea la temporada en la que no hay nieve porque el paisaje es muy bonito y muy chulo. Y el tercer tour que la gente hace mucho y que nos gustó mucho fue visitar Viña del Maipo y Valparaíso. Son dos ciudades costeras muy cercanas a Santiago. Es una hora y media más o menos. Y es muy agradable conocer la cultura del lugar. La historia tiene algunos puntos turísticos entonces es muy agradable de conocer. Generalmente recomendamos hacer el paseo de un día con los otros paseos que mencionamos en el Cajón del Maipo y el Valle Nevado. Hay muchos viajes de ida y de vuelta entonces usted sale de Santiago por la mañana y regresa al hotel por la tarde. Así que acaba conociendo cada uno de estos lugares de interés en un día. Así que reserva también un día. Y si te gusta mucho la playa Viña del Mar lo parece una ciudad muy bonita. Vale la pena pasar un par de días allí porque es un lugar muy agradable. Pero no son estas playas azules y hermosas para usar. Al contrario cuando fuimos no pudimos ni ir la playa por el clima. La playa es algo diferente. Es un poco más oscura y tiene muchas piedras. Pero el paisaje allí es precioso. Es una ciudad costera súper encantadora. Merece la pena. Nos gustó quedar unos dos o tres días allí. Mereció la pena. Y un lugar más dentro del cuarto lugar que también es muy bocado es la vinícola Concha y Toro. En realidad hay varias vinícolas en los alrededores de Santiago que son muy bonitas. Intenta visitar al menos una. Y la más famosa es el Concha y Toro que es una de las más grandes del mundo. Es preciosa. Verás las gigantescas plantaciones de uva. El proceso que hacen. Te los enseñan todo. Y tiene una degustación incluida. Así que podrás degustar varios tipos de vino y llevarás una copa a casa como recuerdo. Hay un paquete que es un poco mejor que puedes contratar allí. Que es una tabla de quesos o unos bocadillos embutidos para que comas mientras haces la degustación. Es un recorrido muy bonito y además está muy cerca. Está una hora de Santiago. Entonces nuestro quinto consejo está relacionado con todos estos paseos. Hay muchos paseos. Chile es un viaje en que hay que hacer todos los paseos. Porque esto es lo que hace genial en el viaje. Y nuestra recomendación es comprar todo por internet antes. En tu país pagarás más barato. Ya estarás preparado. Busca allí una agencia o empresa que sea de tu país. Que hable tu idioma y que le atienda bien. Es mucho más fácil. Lo encontramos mucho más fácil. Y para estos paseos lejanos. Hay gente que le gusta alquilar el coche para ir a cielo. Es una opción. Pero hay que tener un poco de cuidado. Los viajes nos parecieron muy complicados. El cajón del Maipi y el Valle Nevado son acantilados. Montañas como de película donde la carretera es muy estrecha. Puede tener nieve dependiendo de la época del año. Esta capa de hielo en la carretera. Así que necesitas un equipo especial para tu coche. Si te gusta el coche. Investiga un poco. Pero puedes aventurarte si haces estos paseos. Pero en nuestra opinión. La mejor manera. La mejor forma fue hacerlo con agencia. Es mucho más fácil. Estos paseos que son más lejanos. Ya lo conocen. Ya tienen todo el equipo. El transporte. Ya conocen los lugares geniales para parar. Así que vamos haciendo todo con ellos. Te recogen en alrededor de las 6 y media. O 7 de la mañana. Y vuelven por la tarde. Así que ellos lo hacen todo. Y tú no te preocupas de nada. Es realmente genial. Incluso dejaremos el enlace aquí abajo. En la descripción del video. Junto con todos los demás enlaces. Están aquí en la descripción del video. Puede dejar una lista con todos los enlaces. Que utilizamos para planificar nuestro viaje. Y este enlace que vamos a dejar. Es de una agencia que es súper reputada. Y son muy buenos. Acabamos haciendo los amigos. Y cerrando una colaboración. A través de este enlace. Y obtienen unos 10% de recuento en tus paseos. Así que vende todos los paseos. Puedes cerrar todo con ellos. Rellena el formulario. Ellos entran en contacto por WhatsApp. Y te garantizarán toda la asistencia. Te ayudan antes del viaje. A planificar todo lo que quieras. Y allí también te garantizan toda la asistencia. Es muy agradable tener a alguien. Que te ayude en cualquier imprevisto. Es un cambio de plan. Con la excursión. Y sabiendo qué ropa llevar. A qué hora ir. Qué llevar. Así que es muy bueno. Te recomendamos que hagas estos paseos. Porque realmente vale la pena. Y con ello termina comprando entradas para todo. Porque hay todos estos paseos. Y también hay un paseo muy bueno. Que es el C-Tour y la vinícola con Chetoro. Así que ya están incluidos. Ahí en todos los puntos turísticos de Santiago. Te hacen el C-Tour enseñándote todo. Explicándote todo rápidamente. Y por la tarde vas a la vinícola. Así que haciendo este paseo. Junto con el Cajón de Maipo. Junto con este paseo de Valle de Valle de Farellones. Y luego con Viña del Mar y Valparaíso. Te termina conseguiendo realizar todos los principales paseos. Entradas y excursiones de tu viaje. Y si tienes alguna pregunta sobre el viaje. Sobre cualquier cosa. Puede ser una duda tonta. O lo importante. Envíanos un directo o un mensaje. En las redes sociales. Que te responderemos. Te ayudaremos con mucho gusto. Le ayudaremos con sus dudas y consejos para tu viaje. Nos gusta mucho ayudar. Puede mandar que no hay problema. Así que síguenos ahí en las redes sociales. Siempre estamos viajando por el mundo. Mostrando los consejos de viajes de una forma muy chula. Y también nuestra rutina familiar con nuestra pequeña. Que son baratas. Así que síguenos ahí. Mándanos directos que ya te ayudamos. El sexto consejo es sobre el celular. Haciendo tanto paseo fuera de Santiago. Teniendo que buscar tanta información. O comunicarse al uso del celular. Termina siendo esencial. Es muy importante en el viaje a Chile. Así como en cualquier otra. Sí chicos. Es muy complicado cuando se viaja fuera del país. Al interior. A la playa. A cualquier lugar. A que se vaya. Sin usar el teléfono móvil. Internet. Así que ayuda mucho a buscar todo. A usar el mapa. A ubicarte. A mirar el horario de los establecimientos. A buscar restaurantes. Necesitas el teléfono. Y para que uses tu nombre internacional. De la operadora de tu país en el extranjero. Acaba siendo mucho más cara. Es la peor opción. No lo hagas. Lo que recomendamos es comprar un chip internacional de prepago. Hay varias empresas que venden. Ambos en el extranjero. Como aquí. Terminamos de encontrar una muy buena allí en los últimos años. La hemos usado en todos nuestros viajes. Y en Chile. Y la señal fue excelente a todos los lugares los que fuimos. Especialmente en los más remotos. Así que nos gusta recomendarlo por la calidad de la señal y el servicio. Tiene un servicio sensacional. Entonces entra en tu página web. Y yo dejaré el enlace aquí en la descripción. Compras el chip y unos días lo recibes en tu casa. Al llegar a Chile lo pones en tu teléfono o en el avión y empieza a funcionar. Puede utilizar fácilmente la internet para planificar y realizar todo tu viaje. Así que es muy bueno y ayuda mucho. El segundo consejo sobre los restaurantes. Cuando vayas a comer intenta salirte un poco de los lugares turísticos. Porque normalmente acabas visitando un lugar turístico. Te cansas y te mueres de hambre para comer o cenar. Y acabas entrando en el primer restaurante que ves adelante. Lo cual es agradable. Los restaurantes que están cerca de las atracciones turísticas son mucho más caros. Si caminas 3, 4 horas manzanas hacia el interior, hacia el barrio o hacia la zona más local. Encontrarás restaurantes muy buenos y mucho más baratos. Y a veces es aún más genial conocer la cultura local. Y un poco más de la vida de la gente que vive allí. Así que traten de escapar un poco de estos lugares. Y disfruten del vino que es muy barato. Los vinos allá en Santiago son muy baratos. En Chile, Argentina en general son mucho baratos. Y son muy buenos vinos. Así que si te gusta el vino, usa y abusa de ellos. Y consejos de restaurantes no tenemos mucho. Lo que recomendamos es el Pacho Bella Vista. Que es un lugar muy bonito. Que tiene varios restaurantes y bares para que te vayas por la noche. Cualquier uno que encuentres allí. Ellos son muy buenos. Tienen todo tipo de comida. Así que mira lo que te gusta. Pero va allí a cenar un día. Hay un shopping que está un poco lejos. Que no es tan turístico. Está en la Alconda. Es un barrio muy chulo. Pero es un poco más residencial. Pero el shopping es muy agradable para ir de compras. Y dentro hay un patio de comidas abierto muy agradable. Que tiene varios restaurantes interesantes. Hay un asador muy bueno. Entonces es otro buen lugar para comer. Y el restaurante más famoso de Santiago. Que la gente va mucho. Es como agua para chocolate. Se hizo famoso por la película. Que en realidad y no vi. No recuerdo el nombre. Creo que es agua para elefantes. No sé. Pondremos el nombre correcto en la pantalla aquí. Para que lo sepan. Mi mujer lo vio y quiso ir allí. Es muy chulo. Ojuto mucho. Mucha gente dice que está un poco decepcionada. Que hay demasiados turistas en el lugar. Pero a nosotros no nos pareció así. Lo encontramos muy acogedor y encantador. La comida es muy buena. Así que lo recomendamos. Pero hay que reservar con antelación. Porque se llena mucho. Sobre todo en temporada alta. Y el octavo consejo es sobre las compras. Donde comprar en Chile. No hay tantas tiendas en la calle. Como en otros lugares. Calles con tiendas para ir a buscar. Hay mucho shopping. Encontramos muchos shopping chulos. El shopping costanera center. Que es el centro de negocios más grande de Sudamérica. Que tiene una torre gigante. A la que se puede subir. Y su observatorio es muy bueno. Nos ha gustado mucho. Los precios nos parecen muy buenos. Comprar ropa para el flir es muy agradable. Chaqueta impermeable para hacer las excursiones. Este es un consejo. Sobre todo si hace frío. No te compres una chaqueta de cuero grande. Nada. Cómprate las impermeables. Porque te vas a mojar y empapar. Así que la recomendación es. Ropa adecuada para el frío. Ellos ya recomiendan allí. Están súper acostumbrados. Así que buscas estas tiendas. Porque la ropa de frío allí es muy buena. Y hay tiendas de todo tipo. Encontrarás todo lo que necesitas en este. Que es uno de los shopping más grandes de Latinoamérica. El más grande de Chile. Pero también hay otro shopping muy bueno. Que fue lo que comentamos allí. Que fuimos a este patio de comidas. Que es una plaza abierta allí. Con varios restaurantes bonitos. El shopping Arauco. No nos gustó mucho. Tiene varias tiendas bonitas. Y no son tan llenos de gente. Está un poco más en la zona residencial de Chile. Así que eso es lo bueno. Lo encontramos demasiado turístico. Lo encontramos muy bonito. Y acabamos comprando varias cosas allí. Ah. Y un buen consejo. Si van a este shopping. Van al parque araucano. Pocos turistas lo conocen. Pero es hermoso. Es un parque lleno de flores. Que se puede ver allí. Y es un lugar increíble para tomar fotos. No es tan grande. Y ni siquiera turístico. Pero encontramos uno de los lugares más hermosos del viaje. Estábamos encantados con este parque. Encantado. ¿Qué he dicho? Encantado. ¿Cierto? Encantado con este parque. El noveno consejo es sobre el alquiler de coches. Si quieres alquilar un coche. Mucha gente alquila. Puedes hacer un montón de viajes chulos. Hay muchas ciudades cerca de Chile. Puedes hacer un guión increíble en Chile. Hay gente que hace el viaje a Argentina. También hay otros países aquí en Sudamérica. Para los que les gustan las aventuras. Así que hay varios itinerarios bonitos para hacer un coche. Para ir a la película un día. Así que hay algunas personas que acaban alquilando. Es muy barato alquilar un coche en Chile. Es mucho más barato que Estados Unidos y Europa. El precio no nos pareció muy asequible y muy agradable. Nuestro consejo es que tengas cuidado cuando es invierno o época de frío. Tienes que ver si no necesitas ninguna precaución extra. Las ruedas con esta cadena que te pones. Si vas a subir algunas montañas. A veces es mejor conseguir un coche un poco más aventurero. Necesito ver una camioneta para que no tengas ningún problema. Así que vea bien qué paseos. ¿Dónde va a utilizar el coche? ¿Cuál es el mejor coche? No olvides utilizar los comparadores de precios. Siempre usamos una herramienta muy buena. Dejaré el enlace aquí en la descripción también. Puede poner la fecha de tu viaje y el destino. Ellos ya hacen la pesquisa en todas las empresas de alquiler de coches. Que son muchas. Allí puede ver los precios más baratos. Las promociones acaban conseguiendo el mejor precio garantizado. Te hacen ahorrar mucho. Así que no dejes de utilizar. Usa el comparador de coches que es muy bueno. Y el décimo consejo es un consejo muy importante gente. Es el seguro de viaje internacional. A veces la gente no sabe lo que es y acaba olvidándose de hacerlo. No salga de tu país en un seguro de viaje internacional porque es muy importante. Siempre lo hacemos antes de viajar. ¿Qué hace el seguro? Te cuebra de cualquier gasto médico, hospitalización, dental, robo de equipaje, pérdida de equipaje y diversos imprevistos que pueden ocurrir en tu viaje. Los precios son caros. Una consulta médica o hospitalización en el aire extranjero es muy cara. Y el seguro de viaje es muy barato. Para que tengas una idea, un buen seguro para un viaje de 10 días terminará costando unos 30, 35 dólares dependiendo de la época en que fuimos. Fue esto. Así que el precio es muy barato comparado con toda la cobertura que ofrece. Puede salvarte de muchos dolores de cabeza de verdad. Es muy rápido y fácil. Yo lo voy a dejar aquí abajo. También hay un comparador que es igual que el de alquiler de coches. Compara en todas las compañías de seguros. Hace toda una búsqueda automática y te da todas las mejores opciones. Si compras en 5 minutos, haces y recibes por correo electrónico la póliza, la imprimes y la llevas a tu viaje para viajar tranquilo, pero no dejes de hacer la tuya. Y esto es todo chicos. Espero que hayáis disfrutado del video. Si te ha gustado, haz clic en like y suscríbete a nuestro canal que nos ayudas mucho. Y si te ha gustado o algo no te ha gustado, comenta, deja tu opinión si tienes algún consejo chulo. Deja registrado la fecha en que viajará para que las personas que viajan en esta fecha también puedan interactuar con usted. Comenta abajo y síguenos en las redes sociales para dar una fuerza. Siempre estamos viajando por el mundo, mostrando cosas chulas de allí en nuestra rutina con nuestra pequeña que es un barato. Y no dejes de ver el video como ahorrar mucho en tu viaje a Chile. Es un paso a paso que hicimos para que armes todo tu viaje con los mejores servicios y ahorrando mucho en todo. Tanto a la hora de planificar como cuando estés allí. Así tu viaje acabará saliendo mucho más barato y lo planificará todos. Así que dejaré este video aquí al lado y aquí abajo la playlist con todos los demás videos de Chile para que lo veas antes de viajar. Eso es todo chicos, espero que hayan gustado y que tengáis un buen viaje.